Bueno, buenos días a todos. Gracias a la prensa por asistir, gracias a CIL por invitarnos a esta presentación, a María, a Cámara de Comercio. Ya lo adelantábamos en rueda de prensa hace unos días desde el ayuntamiento. Hemos podido presenciar una campaña de Navidad, una campaña que ha cumplido completamente el objetivo que se planteó, que fue revivir nuestra mejor Navidad. Creo que dentro de cada uno de nosotros podremos ver una Navidad que por lo menos ha podido recuperarse anterior a la pandemia y una campaña de Navidad que en cuanto a diversión, en cuanto a disfrutar de buenos momentos, creo que ha cumplido ese objetivo totalmente. Y en cuanto a materia de comercio, ahora veremos los datos oficiales que nos va a facilitar a CIL, pero creemos que hemos tenido también unos datos bastante buenos que evidentemente han repercutido muy en el beneficio de la economía de nuestra ciudad. No solamente en el comercio, sino también en la hostelería, en la ocupación hotelera, que también ha sido bastante buena. Y creemos que ha sido una campaña bastante positiva en general para la economía de Linares. Agradecer, por supuesto, el trabajo y el esfuerzo que han hecho nuestros comerciantes, todos los días levantando su persiana. Ya lo decía en la rueda de prensa que se dio del ayuntamiento. No solamente para darnos un buen trato, un buen servicio, ese comercio de cercanía y de calidad, sino también para que sea un comercio agradable, que se han preocupado de engalonar todos los escaparates. Sus comercios han estado atractivos para que la gente venga. Y creo que eso ha sido algo muy positivo. La hostelería, lo mismo, se han esforzado de una manera tremenda en que podamos decirle a nuestros visitantes –los Linares ya lo sabemos, pero nuestros visitantes– de que tenemos una de las mejores hostelerías, con diferencia de España y de la región. Y por eso insistí en dar las gracias a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros, por el esfuerzo tan tremendo que han hecho para que lleve una campaña de Navidad fuerte. Gracias también a las entidades que han colaborado en esta campaña, fundamentalmente tanto a Cámara de Comercio como a CIL, que han colaborado con ayuntamientos de manera directa, para que esta campaña también sea lo que ha sido, que haya cumplido ese objetivo final que había. Como siempre, lo solemos hacer en todo este tipo de actividades, y más en la clausura, por así decirlo oficial, de una campaña de Navidad, en la cual todos tenemos que congratularnos en el esfuerzo tan grande y en el trabajo que hemos ido desarrollando por todas nuestras áreas. Y al final, como he dicho, por el esfuerzo y en el trabajo del empresariado y del comercio y la hostelería de Linares. Para no repetirme, porque más o menos todo esto ya tanto Javier como ahora posteriormente Paco lo transmitirán, yo sí quería aprovechar el que nos han invitado aquí, o aparte de agradecer, como he dicho, la labor del comercio, pues informar de las líneas de actuación, que el comercio pues tiene que seguir esforzándose más, digitalizándose más. Y para ello, pues hemos sacado desde Cámara de Comercio unas líneas, tanto de Hino Cámara, la ayuda de Hino Cámara como TIS Cámara, pues para que puedan, con esta línea de ayudas, pues hacer una solución a implantar cambios de luminarias, de calderas, gestión de procesos de marca, o a través de TIS Cámara, soluciones a implantar de TPV, máquinas, diseño web, correo electrónico, CRM, todo esto se puede solicitar hasta el 26 de enero. Y luego, posteriormente, la semana que viene, conjuntamente con ASIL y la Junta de Andalucía, informaremos de la ayuda a la digitalización. Esto va a ser el día 31, con lo cual invito a todo el que esté interesado, a la 1 y media, lo hemos puesto en horario comercial, para que todo el sector esté informado de estas nuevas líneas, en las cuales pueden apoyar su empresa y, como siempre, mejorarle implantando las soluciones digitales. Con lo cual, pues tampoco quiero extenderme más, quiero dar paso al objeto de esta cita, que era nuevamente dar estos datos del éxito obtenido en esta campaña de Navidad. Muchas gracias. Desde que acabó formalmente la campaña, hemos estado haciendo un recuento de información para poder dárnosla hoy. Yo, antes de dar esa información, me gustaría agradecer bastante a las empresas linarenses que han colaborado en que la campaña pueda ser aún más exitosa. Las sensaciones las tenemos todos. Han sido días en los que Linares ha estado en la calle, en los que nos han visitado, gracias a Dios, de nuevo los ciudadanos de la comarca. Y, bueno, en las caras se veía todo, en las caras, en las actuaciones. Todo el mundo ha disfrutado de una Navidad, creo que bastante plena, después de varios años de incertidumbre y de dudas. Como decía, quería empezar por agradecer, por supuesto, al ayuntamiento que nos haya permitido colaborar en esta campaña, a la Cámara, que, como siempre, vamos haciendo las cosas de la mano y cada vez vamos más contentos y aprofundizando más. Pero también a esas empresas que han colaborado tan estrechamente. Tenemos que dárselos muy especialmente al campo, al centro comercial del campo, al grupo Barzales, a Bulmeca Zorla y a Hermanos Barcácer. Pero también a otros 75 negocios, otros 75 comercios que han apostado también porque haya un incentivo a la compra en la ciudad y que ahora, después, en el sorteo procederemos a ver quiénes son los premios. Yendo a los datos oficiales, como sabéis, los datos de consumo y demás están protegidos bastante por la Ley de Protección de Datos y demás. Y, además, todavía no se sabe con exactitud por los cierres de los trimestres y demás cuáles son los datos reales. Nosotros, como bien sabéis, todos los años utilizamos el principal indicador que hay para conocer la importancia del volumen en el comercio y en la hostelería, fundamentalmente en el comercio, y os podemos decir que este año se han incorporado estas papeletas que solicitan premios, y cada una va paralelamente con una compra, con un ticket de compra que supera los 20 euros. Este año, como decía, hemos recibido 9.759 papeletas en el centro que teníamos puesto en lo que hemos llamado la tómbola, en la calle Canaleja. ¿Qué significa esto? Pues bien, que hemos tenido un crecimiento muy importante respecto al año 2021. En el año 2021 fueron 7.384. Significa, por tanto, que hemos crecido en el volumen de, digamos, de afectación al consumo y al comercio en un 32,16%. Como es obligatorio y porque creemos que es conveniente y necesario, la distribución entre géneros han realizado los hombres 3.211 compras, lo que significa un 32,9% del total de las mismas, y las mujeres 6.548, que significa un 67%. Hay también un dato importante que es qué consumo se ha hecho, qué volumen de papeletas se han incorporado de lo que son los ciudadanos de Linares y los de otras ciudades del entorno. Os podemos decir que la inmensa mayoría, como cada año, han sido los ciudadanos de Linares, en este caso 9.126, lo que significa un 93,5%, y los de la comarca y de otros sitios, ahora si queréis profundizamos un poquito más en ellos, han sido 633, lo que significa un 6,49%. Son cifras que son, en cuanto a porcentajes, muy similares a las de años precedentes. El año anterior también fueron los de Linares un 92, casi un 93%, y los foráneos, pues prácticamente un 7 y algo por ciento. O sea, se vienen manteniendo ese ritmo, con lo que, bueno, también tenemos que sacar nuestras reflexiones y, como siempre decimos cuando hemos tenido la oportunidad, ver qué mecanismos utilizamos para fomentar el comercio y la venida de los ciudadanos más próximos. Por daros algún dato también más concreto, quizás de las ciudades o pueblos más próximos, los que más han venido han sido los de Bailén, Guarromán, La Carolina, pero han llegado a venir también, por supuesto, gente hasta de Sevilla y de otros puntos de Andalucía. Este año también, como innovación, se ha permitido también que los consumos que se han hecho de determinados productos en el campo tuvieran también derecho a una papeleta para participar en el sorteo. Como es la primera vez, no, pues tenemos cifras comparativas, pero sí os puedo decir que en el caso de allí han sido, además de las que ya os he dicho antes, de las 9.759 papeletas, se han recogido allí 1.121, ¿no? El sego prácticamente igual, siempre la compra es algo superior por mujeres que por hombres y en este caso sí hay una diferencia más importante en lo que es al consumo de locales y foráneos, ¿no? Es decir, por ejemplo, que de Linares en las papeletas del centro comercial al campo han sido un 77% y hasta casi un 23% los foráneos, porque hay mucho más consumo en el centro al campo de los pueblos del entorno. Por tanto, en definitiva, las compras o los consumos, según nosotros entendemos, como os decía, sin contemplar lo que tenemos de al campo, que ya el año que viene sí lo podremos introducir también como para poder hacer el seguimiento estadístico, pues consideramos que el crecimiento del consumo ha sido de en torno al 32%, por lo que tenemos que congratularnos todas las personas, todas las entidades que lo han hecho posible. Y, bueno, creo que ha sido un año, como os decía al principio, muy importante para los dos sectores que más se ven afectados en las fiestas de Navidad, como son el comercio y la hostelería. La hostelería, como habéis podido comprobar, imagino todos, ha estado casi, casi, podríamos decir, a un ritmo de saturación, ¿no?, de las reservas con muchos días previos y llenos al 100% en la mayoría. Personalmente, todavía no tenemos datos de los hoteles y demás, pero también había, cuando había que hacer por temas familiares o alguna reserva, era súper complicado, lo que significa también que había un grado de ocupación muy, muy importante. Y nada más, deciros que esperemos que vayamos mejorando aún más, si cabe, no tanto las cifras incluso, que siempre será conveniente, pero sí, por ejemplo, el poder atraer con más intensidad a los ciudadanos de la comarca por muchas competencias que nos puedan surgir en el entorno provincial y regional.